SANTALES, PREFER US Tu luna chanel no se va de mi gudy Yo que no presumo y soy quien te presume Me tiene en la lenta como el que consume Detrás de tu galleta mami como escoge Otro weekend mami rico haciéndolo Llevamos un par de meses deseándolo Que los vecinos escuchen el escándalo Que hoy estás aquí, encima de mí Otro weekend mami rico haciéndolo Llevamos un par de meses deseándolo Que los vecinos escuchen el escándalo Que hoy estás aquí, encima de mí Te empecé buscando en la cura Te gusta que combinen los días y el duro Tú tienes un culo grandote que me enchula Me tienes juzgado como saque con Sakura Si quieres una pali en la caleta tengo Te voy a dejar yo como un Nintendo Volamos pa' Tokio, te gasto lo bien yo Menos de muerte compro la octa en vos Otro weekend mami rico haciéndolo Llevamos un par de meses deseándolo Que los vecinos escuchen el escándalo Que hoy estás aquí, encima de mí Otro weekend mami rico haciéndolo Llevamos un par de meses deseándolo Que los vecinos escuchen el escándalo Que hoy estás aquí, encima de mí So nasty, ese bebecito edición especial Es seguro y fantástico Con mi bicho conecta para que hagamos la práctica Tanto sexo, sexy que te ve más con eso En mi espalda un beso, el chico que te tengo Te vena y no me detengo Te puse yo y no lo entiendo Cuántos polos yo no sé Y las veces que te di Pero de ti me busqué Y yo mismo lo entendí La salida en el mes Cuando prendemos OG No estás hecha para mí, beba Otro weekend mami rico haciéndolo Llevamos un par de meses deseándonos Que los vecinos escuchen el escándalo Que hoy estás aquí, encima de mí Yeah Es obvio mami que yo soy el que te rapto Montado en la Raptor, llego acelerando Tus enemigos me tiran, yo lo estoy pillando Es que te ven conmigo, y no están soportando El flow que estás portando, la liga estás matando La gente te está buscando, y en mi cuarto te tengo rolando Tantas cosas está pasando, tú y yo flotando en mi cuarto Tú y mi hija me vio gritando Que esto dura y yo no sé hasta cuándo Dolor a Chanel nos lleva de mi booty Yo que no presumo y soy quien te presume Soy quien te presume Me tiene en la lenta como el que consume Detrás de tu bella, tu mami con acudir Otro weekend mami rico haciéndolo Llegamos un par de meses deseándonos Que los vecinos escuchen el escándalo Que hoy estás aquí, encima de mí Que hoy estás aquí, encima de mí